Entre sonrisas, llanto y temor, se desarrolló el primer día de jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 5 a 11 años. Desde las 11 de la noche del lunes, Hugo se formó en el módulo masivo del Centro Expositor para apartar lugares a sus hijos de 5, 8 y 10 años. Al igual que él, decenas de padres y madres de familia hicieron guardia con cobijas y pijamas. A las 7 de la mañana llenaron formatos y esperaron a sus hijos para ingresar al recinto. Pues no los podíamos tener aquí en el calor y tanto tiempo, entonces preferimos llegar temprano nosotros y ya ahorita ellos ya llegan en el taxi, ya se evitan la desvelada y el cansancio y el calor. Con optimismo, la fila avanzó. A las 8 y media de la mañana, Hugo cumplió el cometido. La desvelada valió la pena. Sus hijos están vacunados sin ninguna reacción. Pues fue rápido, pasamos rápido, está todo muy bien coordinado, prepararon todo, fue 5 minutos pasamos y en lo que esperan nada más en ver si los niños tienen algún tipo de reacción, que son 10, 20 minutos de espera y ya podemos salir. De hecho es rápido y es bastante cómodo. Recuerda que las y los menores pueden presentar reacciones como dolor en la zona de la vacuna, dolores musculares y fiebre, pero la recomendación de los pequeños es la siguiente. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, Emanuel Rivera.